Queremos que derrames tu presencia En medio de estar tu iglesia Nuestro Padre celestial Si venimos con un corazón sincero Contrito y humillado Tú no lo despreciarás Porque tú sigues siendo el mismo Ayer, hoy, por los siglos Por toda la eternidad El y la vas a batanir 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 El y el y sin tu presente no puedo vivir El y la vas a batanir El y el y la vas a batanir El y el y la vas a batanir El y el y sin tu presente no puedo vivir Abre las ventanas de los cielos Y derramas de tu pueblo De tu gloria Porque sin tu presencia me muero Poco a poco a poco Poco a poco y es por eso Que nunca puedes faltar Porque tú sigues siendo el mismo Ayer, hoy, por los siglos Por toda la eternidad El y la vas a batanir El y la vas a batanir El y el y el y El y la vas a batanir El y el y el y la vas a batanir El y el y sin tu presente no puedo vivir El y la vas a batanir El y 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 la vas a batanir La Baja Sabah Danieli 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 Gracias.